En este vídeo te voy a enseñar cómo manejar la Skin Feltronic de una manera fácil, sencilla y rápida. Verás que una vez que te acostumbres a utilizar estos pasos, para ti va a ser súper sencillo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a hacer primero siempre una limpieza exhaustiva con ultrasonido y corriente galvánica. Importante, vamos a hacer siempre medio lado de la cara. En ese medio lado de la cara vamos a aplicar leche limpiadora. Como no, la de Vegas Comedic de cubierta. Encendemos la máquina, nos vamos a la posición de limpieza, que es así, primer botón, limpieza, y ya puedes observar que la placa vibra. Como vamos a utilizar corriente galvánica es importante que nuestro dedito siempre esté tocando la placa. Y si vamos a hacer eso a la otra persona es importante que tu mano toque la cabeza de la otra persona o el hombro. Y siempre vamos a hacer este movimiento. Hacia arriba. Una vez que pita, cambiamos. Hacia arriba. Una vez que pita, cambiamos. Hacia arriba. Pita, cambiamos. Hacia la oreja. Entrecejo. Orejita. Y así sucesivamente hasta concluir los 10 minutos que tiene este proceso. Este dispositivo es de los pocos que hay en el mercado que puedes utilizar en la zona del ojo. En la caja lleva unas gafitas protectoras que puedes utilizar en la siguiente parte de la que te voy a hablar ahora. Una vez que la máquina se para, han concluido los 10 minutos de limpieza. Retiraríamos la leche limpiadora. Nos pondríamos un poquito de tónico. Y procesamos. Iríamos a hacer el segundo paso. Aplicamos el ácido hialurónico en esa parte de la carita. Encendemos la máquina. Le vamos a dar en el combi la posición de antiedad. Y nos vamos a fotón. Y en fotón buscamos la luz roja, que es la luz antiedad. La luz azul es la luz para manchas. Y apne, la luz verde, para pieles sensibles y con problemas. Vamos a utilizar la luz roja, por lo tanto. Le ponemos a la persona la gafa o le indicamos que cierre el ojito. Y la misma. Siempre tenemos que hacer una ligera presión en la carita. Con el ácido hialurónico puesto. Si se seca el ácido hialurónico y tienes que poner más, puedes incluir la placa base y Mr. Whip y volver a estirar. Hasta que pite y vas cambiando. Pita, cambia. Movimiento despacito y hasta que pite, cambia. Despacito, despacito, una ligera presión, cambia. Despacito, una ligera presión, cambia. Ligera presión, apretando en la piel y cambia. Y así también hasta que concluya los 10 minutos. Si lo que quieres es tratar una mancha, cambiaríamos a la luz azul. Y la mancha se trata dejando 5 pitidos encima de la mancha, la máquina sin mover. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Igual, si tienes que curar el nez, solamente es un pitido en cada grano. Importante, cosas que debes de saber. Una persona que esté embarazada no puede utilizar la máquina. Si tiene botox, tampoco. Una persona que tenga un implante como una placa en la cara, tampoco. Una persona que esté en un proceso de cáncer, de quimio, tampoco. Por lo demás, la máquina es una maravilla. Prueba la primera en ti misma, familiarízate con ella y ya verás los resultados tan increíbles. Importante, si no son los productos de Vegas Cosmetics, la máquina no funciona igual. No vale con otro yácelo yalgónico, no vale con ningún otro producto que no sea el que viene con el dispositivo. Espero que te sirva de gran ayuda este vídeo y muchos besitos, princesa.